Hemos logrado realmente en estos mes y pico de campaña que llevamos adelante, después que se oficializó la lista, poder llegar a todos los vecinos con un mensaje de esperanza y de renovación para lo que es el próximo mandato, entendiendo que venimos trabajando fuertemente desde hace cuatro años a la fecha, que algunas cosas las hemos logrado, pero que también el país cambió, que el país no es el mismo que teníamos hace cuatro años atrás, que la situación es compleja y que pese a eso en Necochea se han logrado inversiones de altísimo nivel, como el parque eólico, que va a ser un ícono para todo el distrito, más todas las obras que estamos llevando adelante. No es una cuestión de cuándo se realizan las obras, las obras se realizan desde el primer día. Lo que estamos logrando es poder culminarlas, que muchas veces antes no se podía hacer. Y eso para nosotros también es un orgullo porque tenemos mucho, no solamente en carpeta, sino en ejecución, y el vecino lo ve. El vecino sabe que pese a todas las dificultades económicas que se está atravesando la Argentina, en Necochea le hemos puesto el hombro y el lomo para tratar de sacar adelante esta situación y que realmente podamos seguir creciendo en forma sostenida en el tiempo. ¿Cómo va a cerrar la campaña? Como siempre, como vienen siendo todas nuestras campañas, con reuniones con vecinos, ningún acto multitudinario. Ya tuvimos nuestro acto, tuvimos nuestro emblema, que fue el inicio de campaña nacional, que tuvimos a todos los candidatos acá en Necochea. Y creo que eso es más que suficiente para lo que fue nuestra campaña, que en líneas generales ha sido austera, pero hemos llegado a todos los vecinos.